La Información de Nuestra Comunidad Universitaria La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco fue sede del tercer encuentro nacional de Gacetas Universitarias, Periodismo Universitario en la Era Digital, que con el respaldo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, reunió a representantes de 20 casas de estudios del país, además de 8 instituciones locales y estudiantes de la Licenciatura en Comunicación. Al inaugurar los trabajos en el Teatro Universitario, el rector José Manuel Piña Gutiérrez destacó, en presencia del director de Comunicación Social de la ANUIES, Leonardo Rojas Nieto, la importancia de integrar la Red Nacional de Gacetas Universitarias, que permitirá propiciar la colaboración y el intercambio interinstitucional de especialistas en esta área. Es importante mencionar que a través de esta red se propiciará la colaboración y el intercambio interinstitucional de especialistas en el área. Considero de gran trascendencia destacar la indispensable función que cumple las Gacetas Universitarias como órgano de intuición interna y externa, pues gracias a estos medios se puede dar a conocer a la comunidad universitaria y al público en general el que se que se lleva a cabo en los ámbitos educativos, científicos, sociales y cultural dentro de las universidades. Por su parte, el secretario técnico de la Gobernatura del Estado, Francisco Peralta Rodríguez, indicó que en la actualidad, tanto el uso de las páginas web como las redes sociales permiten acceder a noticias de manera rápida, por lo que las instituciones las manejan como nuevas herramientas para difundir información. Las redes sociales o el periodismo digital nos da pauta a todos los jóvenes que podamos acceder a la comunicación, a las noticias de manera inmediata. Que no tengamos que buscar, como lo hacía anteriormente, por hemerotecas quizá la información, sino que ya la tenemos en internet y quizá en un día, dos días antes podamos accesar a ella. Ella es una de las herramientas que tenemos que aprovechar para poder acceder a la información. De igual manera, el director de la Gaceta Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Rodrigo Pardo Fernández, agradeció las facilidades para llevar a cabo este encuentro. Además de convocar a los estudiantes y a quienes laboran en los órganos de difusión a reflexionar sobre lo que implica la comunicación social en el entorno de la nueva era digital. Cada uno de los encuentros ha sido una experiencia única, pero al tiempo coincidente de diversos modos. Ha comprendido talleres de actualización y reflexión sobre nuestro quehacer, conferencias magistrales, siempre interesantes y de gran calidad por diversos especialistas, espacios de solaz y diálogo que han confirmado compromisos y el entusiasmo compartido. Durante la apertura se disertó la conferencia Innovación Editorial, publicaciones en el siglo XXI, carencias básicas en el papel, carencias profundas en la digital. Posteriormente, en el Instituto Juárez se impartieron diversos talleres enfocados a redactores, fotógrafos y diseñadores, a fin de facilitar la capacitación en el campo de la edición de gacetas institucionales.